Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videito Que como pueden estar leyendo en el título Cómo tener todos los promo codes en tu Android O cómo canjear todos los promo codes desde móvil Así que pues nada chicos, el día de hoy pues les traigo un tutorial este Espero y les encante, es muy sencillo, muy fácil Y pues comenzamos aquí desde móvil Como pueden ver aquí estoy en una cuenta que tengo ahí La creé principalmente para enseñarles cómo canjear los promo codes Y pues me llamo Android XD Pero bueno, para canjear los promo codes es muy sencillo chicos Ustedes simplemente se tienen que ir a un navegador De preferencia Google Chrome en su teléfono Puedes instalarlo en tu Android o tu iPhone o cualquier móvil Si es Windows, no sé, creo que hay un Windows Phone, algo así O sea, en cualquier móvil instalas ese navegador Te vienes, obviamente inicia sesión desde la versión Desde tu navegador O sea, desde el navegador de tu móvil Y después de esto, lo único que tienes que hacer Ya que tienes iniciada sesión desde tu navegador Es irte a la descripción del video que van a tener ahí abajito Les dejaré un link, el cual le van a dar click Va a decir promo codes aquí Ustedes simplemente le van a dar click al link que les dejaré ahí abajo Y también en los comentarios fijados Y los voy a mandar a esta parte aquí a Gaming Tech Donde pues ya les he comentado de que traen todos los promo codes Todas las novedades, todas las cosas nuevas Y pues cada vez que sale un nuevo promo code lo traen aquí Importante decirles de que esta página tiene millones y millones de visitas Desconozco si tenga asociación o contacto con los desarrolladores de Roblox Pero en cuanto sale un nuevo promo code En minutos, segundos, centésimas de segundo Pues ya está aquí Así que pues está bastante interesante Incluso el artículo solamente este mes tiene un millón trescientas mil visitas Váyanlo a ver Ya saben que en la descripción se los dejaré Todos denle click Ya que se vengan para acá chicos O sea, ya que los mande aquí a la página Van a bajar Pues aquí te va a explicar toda la historia de los promo codes Está bastante buena Y pues si bajan y bajan Van a encontrar un botón rojo El cual dice lista de promo codes activos Aquí ustedes simplemente le van a dar click Les va a abrir esta parte Y aquí pues como pueden ver Ya tienen la lista de los promo codes de Roblox Funcionando septiembre 2020 chicos Y pues aquí solamente bajan el artículo Se encontrarán con un tutorial de como canjear los promo codes Igual acá abajo también les enseña Y pues aquí empiezan los promo codes activos En este caso chicos como ya saben hace unos días salió un nuevo promo code Así que el día de hoy pues les enseñaré como canjearlo Haré obviamente el ejemplo con ese Y pues aquí como pueden ver dice nuevo promo code Ustedes solamente lo que tienen que hacer es copiar el promo code Solamente lo seleccionan Se va a copiar y de aquí aquí abajo dice después No olvides entrar a la página oficial de Roblox Para canjearlo solamente dale click aquí O sea le das click ahí donde dice dale click aquí en lo azulito Y te va a abrir la página de los promo codes Obviamente previamente ya tenemos En la cuenta esta ya tenemos Como se dice iniciada sesión O sea ya tenemos la iniciada sesión Como pueden ver ahí arriba dice Android XD Y pues solamente ustedes le van a dar por un lado Y les va a aparecer ingresa el código Solamente lo pegas y canjear Y es todo chicos ya tenemos el código de Y para ver el ítem nos vamos a avatar Y obviamente te va a aparecer de que necesitas la aplicación Pero hay un truco que el cual si le das aquí en sitio desde escritorio Te va a cargar todo O sea le das aquí a los tres puntitos Ahí arriba tres puntitos Y le das sitio de escritorio Y se va a ver como computadora Y pues aquí está el ítem que acabamos de canjear chicos Unos audífonos bastante heavys Y pues ya saben que ahí lo vamos a tener Oh y no Y pues nada aquí ya los tengo Espero y les haya gustado mucho este tutorial Ya saben que la página se las voy a dejar en la descripción La verdad es que está súper padre Recuerden que si le dan al logo de la página Los mandará al menú oficial o principal de la página También informarles de que aquí tiene un botón de buscar En donde pueden buscar no sé Robux Y pues esta página tiene bastantes tutoriales Le dan en buscar y les va a aparecer aquí Métodos para conseguir Robux Cómo comprar Robux O sea todo lo referente a los Robux O sea está bastante épico Cómo vender ropa y ganar Robux O sea todos los tutoriales ahí te van a aparecer Vayan y visiten la página está súper buena Me despido con este video Simplemente recomendamos la página Y que todos vayan y visiten ahorita mismo El día de ayer les traje un video De un nuevo promo code que está ahí oculto Encontramos, lo filtramos Y pues vayan a ver el último video que subí Igual también como les digo Les recomiendo que siempre estén checando la página En lo personal muchos me preguntan Android cómo te das cuenta Cuando salen nuevos promo codes Yo estoy checando la página de Gaming Tech Todos los días Para ver si sale un nuevo promo code A distintas horas A veces que lo checo en la mañana En la tarde y el mediodía Para ver si salen nuevos promo codes Si tú te quieres enterar de los nuevos promo codes Pues igual estate checando Además que suben artículos bastante buenos Que están súper interesantes Así que por ahí chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Ya saben que la página que está en la descripción Es patrocinadora del canal Y en serio estamos bien agradecidos Porque pues gracias a ella Hacemos bastante dinámicas Aquí en el canal Así que por ahí chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!